El pasado fin de semana se conmemoró en este puerto el 80 aniversario del inicio de operaciones del bueye de arcos. La ceremonia conmemorativa fue organizada por la Administración Portuaria Integral de Progreso en la terminal intermedia, donde también se develó una placa alusiva en presencia de autoridades e invitados. Al evento asistieron el director de la API, el almirante retirado Jorge Carlos Tobilla Rodríguez, así como la capitán Ana Laura López Bautista, actual coordinadora general de puertos y marina mercante. También estuvo como invitado el licenciado Ernesto Herrera Novello, titular de la Secretaría de Fomento Económico del Gobierno Estatal. También se entregaron reconocimientos a tres invitados especiales que estuvieron involucrados en la construcción del muelle, los señores Fernando Magdaleno Fuente Alonso, Francisco Balam Coyí y José Francisco Estrella Chi. El señor Magdaleno Fuente, quien fue el único que asistió de manera presencial, también fue el encargado de inaugurar la exposición fotográfica del muelle de arcos de progreso, con imágenes recopiladas por el doctor Pedro Castro, así como las obras del pintor mexicano Guido Farina. El muelle, te comento, tiene 146 arcos. Fue construido por la empresa danesa Christian & Nielsen, la cual ganó el concurso convocado por el gobierno mexicano en 1936. La construcción se inició en 1937 y en septiembre de 1941 entró en operaciones.